A ver, si no te has dado cuenta, hace tiempo que ya soy adulto, mami. Pues yo sigo siendo tu madre, así que te prohíbo volver a hablar con esa mujer, ¿me oíste? Y de una vez te digo, si Rafael no reacciona y termina casándose con Isabela, pues también te olvidas de él. De ninguna manera. Te recuerdo que vives en mi casa y entonces vas a tener que seguir mis reglas. Vivo en tu casa porque me gusta estar con mi papá y contigo, pero ya no soy el niño al que obligabas a usar zapatos blancos de charol, ¿eh? ¿Qué tienen de malo los zapatitos blancos de charol? Ay, por Dios. Mira, si tú crees que vas a poder mantener el mismo nivel de vida tú solito, que viviendo con nosotros estás muy equivocado. Si piensas que estoy con ustedes por interés o por dinero, olvídalo. Prefíreme de la casa. Fer. Necesito preguntarte si mi relación con David te molesta. ¿Por qué tendría que molestarme? Pues, porque David es mejor amigo de Rafael y todo lo que ha pasado. No, no, no. No te preocupes por eso. Tienes que dejarle muy claro a David que lo que pase conmigo y los Toscano no tiene nada que ver con ustedes dos. Bueno, es que si te incomodara, la verdad, tendría que irme de aquí porque no lo quiero dejar. Claro, pero me dolería mucho perderte como amiga. Nuestra amistad es cosa aparte. Y me alegra mucho que al menos David y tú puedan ser felices. Gracias. Ya necesitaba reír un poco, ¿verdad? Gracias, Sergio. No, pues gracias al David, que fue nuestra botana. Ustedes son los hermanos que me hubiera gustado tener. No, pues, la realidad es que yo soy un simple peón. Y hace tiempo que ya me di cuenta de eso. No, no, no digas eso. Tú eres mi amigo y eso nunca va a cambiar. Rafa, me dijo tu mamá que te van a llevar a la capital, así que ahora mismo voy a empacar para irme contigo. Beto. Guau, guau, qué bueno que estás aquí apoyando a Rafa. Sí, pero yo nomás ya me iba. Rafa, espero que de tu corazón te mejores. Gracias. Permiso. Ya. Isa, no es necesario que vayas. No, no pienso dejarte solo. Y por eso me dijiste que estabas dispuesta a cuidarme. Tú ya sabías de mi parálisis. Sí, pero no me importa porque para mí es como si ya nos hubiéramos casado y quiero estar contigo en la salud y en la enfermedad. Pero no estamos casados, así que no te sientas comprometida conmigo, por favor. Rafa, ay, por favor. Yo solo quiero cuidarte. Ay, no, no, esto no es bueno ni para ti ni para mí. Rafa, tranquilo que yo tengo claro cómo están las cosas ahora entre nosotros y aún así yo quiero acompañarte. Va a ser muy incómodo para los dos. No, no digas eso. Ok. ¿Piensas que Fernanda iría contigo? Porque a mí me dijo que nunca te volvería a ver. ¿Y ahora a ti qué se te perdió? Necesito el rifle. No voy a seguir esperando que Octavio pague por lo que hizo. Lo escondí y ya aplácate con un demonio. Juana, déjame terminar de una vez por todas con esto. Te juro que lo que me pase a mí ya no me importa. Todavía no se termina de aliviar, Rafael, y ya te quieres meter en líos otra vez. ¿Y para qué me espero? Necesito que Rafael sepa que casi lo mato por culpa de su papá. Y por culpa de ese hombre no lo puedo seguir queriendo. ¿Por fin encontraste al que le disparó a tu hijo? Eh, ya me encargué de ese asuntito. ¿Quién fue? ¿Sabes chismosita? Nadie del que tú tengas que saber. Bueno, alegro que estés contento y que no te afecte la situación de Rafael. No, por supuesto que me afecta. Pero mi hijo es un hombre fuerte. ¿Hubieras visto con qué valor habló hoy con el doctor? ¿Está dispuesto a aceptar lo que sea? El otro día con mi hijo no funcionó, bueno, pues es por algo. Pero pues eso no quiere decir que tú y yo no debamos tratarnos. Lo que haces me gustó así. Sabía que te iba a encantar mi lencería. Tu ropa es lo que menos me interesa de ti. Lo que me tiene de buenas es que todo se está acomodando como yo quiero. Sí, qué bueno que nuestros hijos estarán juntos y solos en México. Y nosotros podemos aprovechar para vernos allá, ¿no crees? Bueno, pues a ver si tengo tiempo. Voy a hacer que algo más importante me retenga aquí en dicha mano. ¿En serio estabas llorando? Sí, es que antes de ti nada me hacía daño. Ahora me duele hasta cuando no me miras. Yo te iba a buscar de nuevo, Fernanda, para decírtelo, pero no sé qué pasó. Alguien me disparó. Fernanda, no creas que estoy en tu contra, ¿eh? Yo también quiero justicia para mi amigo Santiago, ¿tú crees que no? Pero pues si le dices la verdad a Rafa, Luis, Miriam y yo vamos a ser tus cómplices. Y ahí sí no va a haber manera de evitar las consecuencias. Juana, ustedes pueden decir que lo encontraron, yo me voy a echar toda la culpa. No, no estoy hablando de la cárcel, Mensa. Antes de que la policía llegue, Octavio va a hacer justicia por su propia mano. ¿O qué crees tú? ¿Que se va a quedar ahí cruzado de brazos cuando sepa que atentaste contra su único hijo? Pues sí. La verdad no lo pensé. Pues no. Ay. Yo sé que tu vida no te importa. Y puede que yo también esté dispuesta a perder la mía. Juana. Es verdad. Pero deja a Luis y a Miriam fuera de esto. Sí. Tienes toda la razón. Yo no quiero que les pase nada a ellos. Ay, no te digo, te haces la desalmada. Y eres rete ingenua, mensota. Octavio se las cobraría a ellos, pero con su hijo. Con tu hermanito, Piero. Bueno, pues ya tenemos claro que los dos tenemos buenas intenciones con Mari. Y como no está claro a quién prefiere, pues vamos a esperar a que se decida, ¿eh? Así no perdemos la amistad. Sí, aguántame tantito. Mari. ¿Tú es qué? ¿Tú crees que tu abuelita me dé permiso para visitarte? Digo, como amigos. No, pues es cosa de que la convences. Ya viste que no es tan fácil. Bueno, pero pues, ¿qué? Ya que estás en barura. Quédate a platicar un ratito conmigo. Ahorita tengo que hacer las maletas de la patrona porque se lleva a su hijo a la Ciudad de México. Allá le van a dar tratamiento para que vuelva a caminar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso de que el Rafael no va a poder caminar? Platícame bien. Sí, entonces invítame un helado porque está bien largo este cuento, ¿eh? Ah, pues, vámonos. No, Ángela. No estoy convencido de que Isabela deba volver con Rafael. Eso es no tener dignidad como mujer. O dime si estoy equivocado. Es que es una cuestión personal, Germán. Si me preguntas a mí, definitivamente yo no volvería con alguien que me traicionó.